Hola a todos y bienvenidos a Marcando Tendencia, el segmento que te informa acerca de lo más comentado en las redes sociales durante esta semana. Y hoy comenzamos con 25 April. Y es que en Italia esta semana celebraron una fecha patria que se hizo notar en las redes sociales con el hashtag 25 April, refiriéndose al 25 de abril de 1945, cuando este país obtuvo su libertad del régimen fascista nazista. Este día en Italia se conoce también como la liberación y como podemos ver acá, esta usuaria en Twitter compartió esta imagen con el mensaje, la libertad es un ejercicio cotidiano. Y cerca de Milán se celebró la fecha con desfiles y esta imagen que muestra un símbolo italiano, los antiguos modelos del Fiat 500 con los colores de la bandera. Día Mundial de los Pingüinos fue otro tema que marcó tendencia y por supuesto que los medios dedicados a los animales publicaron sus mejores fotos de pingüinos, como esta foto, la foto del día de la gente de Discovery. National Geographic compartió esta imagen de una familia pingüino, la cual obtuvo 1.200.000 de likes y más de 6.500 comentarios. No solo la imagen es encantadora, pero la descripción habla de estos habitantes de la Antártica que crían a sus hijos en condiciones difíciles y en contra del reloj y además se menciona que el cambio climático amenaza la existencia del hábitat de esta especie. Pasamos al deporte y hablemos de Javier Mascherano, este futbolista argentino que causó furor al anotar un gol con el Barcelona esta semana. La cuestión es que Mascherano no anotaba un gol oficial desde el 2010 cuando ni siquiera jugaba con el Barcelona. Veamos el gol en este video que un fan compartió en su Instagram y aquí vemos que desde las gradas del estadio este seguidor captura el momento del gol. Los memes no tardaron y este fue uno de los memes más chistosos. Dice lo siguiente, metió gol Mascher, ahora tiene que hacer solo 501 goles para igualar a Messi. Y Luis Suárez, su compañero de equipo, lo felicitó con esta foto en Twitter que obtuvo 24.000 favoritos y más de 7.200 retweets. Dice lo siguiente, felicitaciones, gran trabajo y tres puntos. Por otra parte, una de las noticias más buscadas en varios países de América Latina es la visita del Papa a Egipto. En esta imagen de Reuters vemos el momento en que está por bajarse del avión. El Papa pasará 27 horas en Egipto donde se espera que dé un mensaje de reconciliación y diálogo a la Conferencia Internacional de la Paz. Terminamos ahora con esta imagen de Google Trends que muestra el tema más buscado durante los 100 días que van de la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos y el tema más buscado ha sido inmigración. Eso es todo por esta semana. Por favor, si hay algo que marca tendencia en tu país, coméntalo aquí mismo y ten siempre presente que no importa lo que digan las redes sociales, lo más importante es que Dios y Jesús marquen tendencia en tu corazón. Chao.